Y en política sí, porque es para pelear. Pero siento que tu propuesta también es muy política. Pues sí, pero lo que yo siempre digo es que a mí no me gusta hablar de feminismo, sino hacer feminismo. O sea, a mí como que ponernos a pelear y tener un debate, yo eso se lo dejo a la academia. Y yo lo que quiero es vivir una vida más bonita y más tranquila y más inclusiva. O sea, ya de quien tenga la razón o no, eso no me interesa a mí. Entonces que peleen ellos, que peleen los políticos, que peleen la academia, que ese es su rol, construir conocimiento y construir políticas públicas. Pero yo como artista, yo no quiero eso, yo solamente quiero hacer música y que a través de los productos que yo hago se note lo que yo estoy tratando de decir. Yo no sé por qué preguntarte, si por tu música o por Diastro Picante, ¿por dónde quieres arrancar? No, cualquiera, ambas, todas, todas hacen parte de la vida. Yo creo que tu música primero, ¿cierto? ¿En qué estás? ¿Conciertos? ¿Lo que se venga? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, pues yo, se me quedaron los discos que iba a traer para regalarles, pero yo saqué mi primer disco físico este año. Y estoy muy contenta, quedó muy lindo. Están todas las redes, Lorena Posada lo encuentro. Entonces estoy ahorita en pausa con la parte de distribución y de mostrarlo a los medios porque estoy haciendo esto y otras cosas, pero la idea sí es mostrarlo porque quedó muy bien. Entonces en eso estoy, ahorita como en pausa porque yo hago más cosas, no solamente soy artista, sino también un poquito periodista, también soy terapeuta también. Entonces ahí, en el vaivén de la vida, me ha tocado pausar un poquito la parte artística. Bueno, recuerda que estamos aquí con Julián. Mediodía, Música y Músicos de Colombia, o en este espacio para que cuadremos y escuchar un poco más del álbum Sería Lindo. Mencionaste también que eres periodista. ¿Qué estás haciendo ahí desde el periodismo? Bueno, yo trabajé un largo rato en la emisora de la Universidad Nacional entrevistando músicos y ahorita estoy más en la parte de redes, yo le meto la parte periodística porque me gusta saber ellos, no solamente mostrarlos, sino conocerlos, saber cómo hacen la música, por qué hacen la música. Entonces si ustedes miran las redes de Yastroficante, hay entrevistas, no es solamente mostrar, sino entrevistarlos y saber qué es lo que pasa, porque también tengo esa curiosidad periodística de por qué se llaman Edredón Sensibles, que se nombra en Colombia, es muy extraño y da para otras interpretaciones, que me parece muy interesante. Pero también hay algo muy lindo en tu faceta de periodista, es que eres música y que creo que siempre hacemos como las mismas preguntas. Ya sabes más o menos cuáles son las preguntas, no sé si la que quieren escuchar, pero sí como la que sorprende a los músicos. Sí, además como yo también soy música y ya me han entrevistado, entonces uno ya sabe qué le van a preguntar a uno y uno sabe si el periodista ha escuchado la música de uno o no, porque si no, preguntan como lo mismo, ¿de dónde vienes, a dónde vas, por qué te llamas así? Pero cuando una persona de verdad ha escuchado la música es, oye, ¿esta canción qué? ¿Por qué suena así? ¿Y a quién le hiciste esta canción? Entonces ahí se ve. Y yo de música cuando hablo con músicos me gusta preguntarles más del universo de cada canción, de por qué hacen un disco así, quién les ilustró ese disco, qué es lo que quieren mostrar con la música, cómo es ir a un concierto de ustedes y cómo se siente, cómo se vive, o ir un poquitico más a fondo. Porque a veces también a los periodistas no les queda el tiempo de escuchar el material. Yo también he estado ahí detrás y llega un músico, otro, otro, y uno no le queda el tiempo. Entonces lo chévere también de hacerlo más así es que yo me he escuchado toda la música de esta banda y yo ya me los conozco. Nunca he hablado con ellos, pero ya los conozco. Qué bonito. Bueno, Lorena, del festival para el oyente que está ahí pasando por el dial, dicen, ay, está hablando Lorena Posada, estamos hablando de Jazz Tropicante. ¿Qué les podemos decir de Jazz Tropicante para que participen, para que escuchen la música, para que abran un espacio más en su biblioteca musical? Bueno, yo les cuento un poquito cómo entré yo a Jazz Tropicante. Yo soy directora de otro festival que se llama el Festival Sonora Bogotá y el año pasado Jazz Tropicante tuvo un enfoque de comadres musicales, se llamó el enfoque, que era solo mujeres. Y me llamaron a mí a hacer redes porque yo ya sé un poquito ese lenguaje. Y yo como hago en un festival más, yo ya he trabajado en varios y todo, y llego a estos festivales que yo nunca había visto, lo que les dije hace un momento, nunca había visto que se hiciera un laboratorio de creación así, que trajeran un músico de un país, otro de otro, y como que los metan a una licuadora creativa y miren a ver qué sale. Y eso es impresionante. Yo nunca había visto eso. Imagínate si eso pasara con todos los países. Y Colombia que tiene una riqueza musical tan impresionante. Por ejemplo, este año que están estas dos representantes del folclore, que son Orito y Jen, con este montón de locos del Jazz, no, es que esa cosa va a ser impresionante. Entonces, eso es lo que a mí me parece el factor diferencial de este festival. No se sabe qué va a pasar. No se sabe con qué van a salir estos músicos. Y esa es una parte del arte que no se ve ya mucho en los festivales, porque ahora todo es... No, traemos al músico más famoso, la parándula más grande, listo. Chévere, pero la parte creativa no está. Esto es único en el mundo. Yo nunca había visto algo así. Entonces, pues, si a ustedes les gusta descubrir música nueva, si a ustedes les gusta el folclore y la música loca, como dicen los de Pedreón Sensible, pues, ya estroficante es el lugar para escuchar estas músicas. Norena, vi que los podemos seguir en Spotify. Es decir, hay una lista. ¿Eso fue idea tuya? ¿Eso ya estaba en el festival? ¿Tú alimentas esto también? Esa idea fue mía. Me gusta hacerla para que la gente diga, y eso ya es explicante, ¿qué es? Y no les manda la lista. Entonces, otra herramienta más de comunicación. Lo bueno, como Sara, nuestra directora, ella también es artista. Ella es muy abierta a todas esas ideas de comunicación. Y pues, yo le pongo la idea y ella me sigue la corriente. Y ahí tenemos la lista. Pueden buscar Jastro Picante 2023. Y van a conocer un poquito el flow que nos baña sonoramente este año en Jastro Picante. Norena, qué placer saludarte. Qué bonito verte aquí con nosotros. Y que nos acompañes a hacer radio, que es tan agradable. Sí, hacer radio es muy chévere. Me gusta mucho sentir como que lo que tú dices le está llegando a alguien y que tal vez algo le resuene. Entonces, gracias también por venir y mostrar a estos músicos que sin los medios universitarios y este medio que, la verdad, es mi emisora favorita para escucharme el carro, sin estos medios no habría dónde sonar. Y todos los grandes artistas de Colombia empezaron sonando medios universitarios. Entonces, muchas gracias también por esa labor tan importante. Lorena, Julián está ahí en el estudio. ¿Qué canción quieres escuchar de Lorena Posada? Uy, buenísimo. Bueno, si van a poner una mía, me encantaría que pongan Dímelo en la versión del disco que tiene una portada azulita. Y esa canción creo que es un poquito el resumen de mi sonoría, que es súper blusera y así como a grito herido, como dicen. Me encanta, me encanta Dímelo. Entonces, pues ahí les dejo para que lo escuchen. También me sigan en redes, Lorena Posada Muz, y sigan a Jazz Tropicante, que sale como Jazz Tropicante. Y ya, que estén pendientes que estas semanas no es sucesiva. Muchas gracias, Lorena. Bueno, con gusto a todos los que nos oyen y qué chévere estar aquí con ustedes. Espero poder seguir en contacto y que sigamos mostrando música underground. ¡Gracias!